Lo que nosotros sabemos es que esto fue una decisión municipal para, digamos, para un ahorro de energía. La que la conoce más es Laura, ¿no? Laura, ¿cómo es el resultado de este termotanque? Yo hasta donde yo sé, muy bueno, muy buen resultado da. Ahorramos energía y bueno. ¿Ya les bajó la boleta de gas y de luz? Y todavía no, todavía no sabemos eso. Pero sí, es muy bueno, muy buena inversión es esa. Sale bien caliente el agua. Sí, sí, se mantiene muy bien, es automático y bueno, no sé qué. De acuerdo. María Angélica, vienen otras obras más en el SECAL, ¿cuáles son? Sí, la nueva construcción, que son el taller de labor terapia. Y bueno, que estamos felices, así que dentro de poquito, Silvana. Sí, lo vamos a estar inaugurando. Ya estamos en los últimos detalles, así que bueno, por supuesto van a estar invitados a la inauguración para que lo recorran y lo vean y es fruto de un gran esfuerzo. ¿Cómo está el trabajo en estos momentos en el SECAL? Aparte de las masitas, de todo lo que vienen vendiendo. ¿La gente lo sigue acompañando como siempre? Sí, siempre. Nosotros siempre somos agradecidos. Tenemos el gracias, digamos, puesto en la boca porque la verdad que muy agradecidos. Vendemos muy bien en todo lo que es panificación, artesanías, bolsas, bolsas de residuos, o sea, todo suelto. Tenemos varias áreas. O sea, abarcan prácticamente todo. Y sí, sí, tenemos varias áreas y en todas las áreas siempre hay mucha colaboración. ¿Qué están los chicos? ¿Cómo están? No, bien, bien. ¿Si quieren pasar a verlos? Por supuesto. Ahora en este momento están desayunando. Por supuesto. Así que están desayunando, pero bien, 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 todos muy bien. Vamos a ver el salón que están terminando porque estas obras que ustedes vienen haciendo realmente las hacen con mucho pulmón. A todo pulmón, en realidad, sí, a todo pulmón. Ahora estamos con el último, porque lo estamos pagando nosotros. Y la verdad que es decir, ahora estamos con la rampa, la vereda ya la hicimos. Así que, bueno, nos falta pintar, terminar de pintar, colocar algunas estanterías. Y estamos con la decoración, o sea, que no nos falta nada, digamos. O sea, entró muy poquito el inauguramiento.